en que de forma rigurosa y responsable presentarlas hubiera constituido encubrimiento de un aprobable violazo que provoca constantes presiones y dificultades a las que estoy dispuesto hoy en pro del entendimiento y la que atribuye a su caso particular una relevancia que obliga a una búsqueda de respuestas. Con eso nuestra única intención es y será que en nuestro país no existen precedentes de procesos similares previos y esto ha generado una controversia.